La Fiscalía General de la Nación, seccional Casanare, a través del Grupo Caibas, logró la captura de Nelson Ríos, quien estaba prófugo de la justicia tras ser condenado a una pena de 35 años y tres veces de prisión por su responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La Fiscalía demostró en juicio que este hombre, quien fungía como soldado profesional entre los años 2003 y 2016, accedió carnalmente a dos hermanos de 14 años, hijos de una vecina. Esta condena quedó en firme en el año 2021 y hoy el sentenciado ya quedó a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Yopal que lo requería para el cumplimiento de la pena. El ente acusador avanza en la estrategia investigativa para judicializar a los responsables de hechos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar la protección de sus derechos y no permitir que casos como este queden impunes. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.